Llega la semana mundial de la bicicleta, del 21 al 26 de enero, en la plazoleta Jairo Varela. Con a tu vieja bicicleta, nosotros la reparamos y la entregamos como nueva a un niño que disfrutará de deporte y diversión. Conoce las últimas tendencias y tecnología en el salón de la bicicleta. El 22 de enero, deja tu carro en casa. El 26 de enero, partícivate en la bicicletada. Invitan, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Deporte y Recreación, con el apoyo de la CDC y el mío. Más información en www.calimundial.gov.co ¡Gracias por ver el video!